¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente Tu mano está tan fría como un pez muerto Amor mío, eso es un pez muerto ¡Ah! Le vimos algo ¿Está bien? ¡Se ve bien, demente! Bienvenidos otra vez a un nuevo video El día de hoy estoy acompañada por Steve ¡Salud Steve! ¡Hola a todos! Bueno, pues les explico, Steve Lo tendré que cuidar por una semana Es mi proyecto de ciencias naturales Y pues esperemos que no se me rompa Lo estoy haciendo junto con una compañera del colegio Y pues le hicimos una casa llena de algodón Para que sea más poco probable que se rompa Bueno, pues Steve se va a quedar conmigo Me va a acompañar en el video Y pues va a ver dónde lo puedo poner, ¿ok? Ok, mejor lo detendré porque pues no También voy a estar acompañada de mi Slinky Que es de metal y está muy padre Y pues me gusta mucho tenerlo en la mano Así que pues Vamos a tener acompañantes Slinky Y Steve Bueno, pues el día de hoy estamos en el sillón de reseña de películas Así que, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues una reseña de película ¡Woo! El día de hoy les traigo la reseña de la película Los Locos Adams Animada ¡Corre trailer! ¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente Tu mano está tan fría como un pez muerto Amor mío, eso es un pez muerto Le dimos algo ¿Está bien? Se ve bien demente Gracias, Larguirucho ¡Qué linda mañana! Despierta a los niños Está bien, ya desperté ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente Pericles, no te la acabes El caballero también quiere Que tengas un buen día en la escuela ¡Pórtate mal! Ah, esto es una prisión infantil ¿Quién es César? Lola Soy Parker Me llamo Merlina ¿No tienes teléfono? Pues tú no tienes una ballesta Y yo creí que todo mundo tenía una ¡Merlina! ¡Gran tiro! Me encantaría poder alocarme Y perturbar a mi mamá Pues estás hablando con la reina de la... Perturbación Enciende el interruptor ¡Dale a mi criatura! ¡Vida! ¡Rona Soli! ¡Ay, ay, 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 quítanmela! Increíble Marlina ¿Cómo te atreves a entrar así a esta casa? Parker dice que resalta mi sonrisa ¿Tú no tienes sonrisa? Tengo muchas cosas de las que no estás enterada ¡Parker! ¿Quién te hizo eso? Yo Es mi nuevo estilo Esa familia ahora sí se pasó de la raya ¡Son unos monstruos! Solo yo puedo atormentar a mi familia ¡Esta es mi ciudad! Pericles ¡Enciéndolo! ¡No deben vivir aquí! Este día comienza a trastornarse maravillosamente Buenas noticias Pericles ya no está Merlina Desentierra a tu hermano Ahora mismo Debilitas nuestros genes Me gustó esta película ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Cuando vean Ustedes también me tienen que decir Me pueden mandar un mensaje en su Instagram Diciendo Me gustó esta película ¿Por qué? Y yo les voy a dar mis razones A mí se me hizo que estaba muy entretenida Y pues yo había visto las películas originales De Los Locos Andans Y pues siento que los personajes van muy bien Con los personajes de las otras películas Así que pues yo le doy un gran like a esta película Bueno pues cuando ustedes la vean Me van a tener que escribir eso por mi Instagram Que es Arroba Quien a TV Muy fácil de encontrar Muy sencillo Muy bien Esta película trata sobre la familia De Los Addams Que es una familia muy extravagante Muy peculiar Muy diferente Bueno ya no se me ocurren más sinónimos O palabras parecidas Así que bueno Procedemos a la explicación Los personajes están muy chistosos La animación me gustó De verdad que Merlina con su cabeza flaca Estaba muy divertido Y además hay un detalle Que la mamá de Merlina para su boda Se maquilla con las cenizas de sus papás Usa a su mamá para los párpados Y a su papá para ponerse pues Rubor No sé cómo se llame No me sé maquillar No estoy muy apegada a la familia del maquillaje Así que pues no sé Los parientes de la familia Adams Tienen un look Una forma de ser Tienen un poco O más bien todo de diferentes Así que tienen que verlos Porque pues bueno Esta película se trata Sobre la familia extravagante De Los Addams Y pues bueno Relata como su vida Todo empieza Cuando ellos vivían en un pueblo Y van a hacer su boda Homero y Morticia se casan Pero bueno Toda la gente estaba en contra de ellos Por ser diferentes Así que pues empiezan en su boda Están por hacer el ritual Para estar casados, casados Y pues llegan los campesinos Con sus trinchos y sus antorches Y ellos tienen que escapar Y pues dicen que esa es toda su vida Entonces se casan rapidísimo Y se van corriendo Y encuentran una vida en New Jersey En Nueva Jersey La moralidad de esta película Es que ser diferente No es nada malo Y pues cada quien puede tener Su propio estilo Entonces Los Addams Son esos diferentes Que las demás personas Los toman mal Porque tienen un estilo de vida Muy, muy, muy peculiar Y pues que también Hay que ser tolerantes Con las personas que son diferentes En las películas antiguas Se podría decir que es una época Un poquito más para allá Que para acá Entonces en vez de usar luz Lámparas así Usaban antorchas para ver Y en esta película Lo que pasa Es que pues en las primeras partes Donde los sacan de su ciudad De la que vivían De la que se casan Traen antorchas de verdad Pero en el último pueblo Donde viven Lo que tienen son celulares Con la imagen de una antorcha Y van caminando así Está muy chistoso Cómo ha cambiado las cosas No se olviden de ir a ver esta película Que estén el 25 El viernes 25 De octubre Hasta aquí el video Y les recuerdo Tienen que ir a ver esta película Y comprar sus palomitas Para disfrutarla más Y bueno Gracias por ver este video No te olvides de dejar tu gran like Y pues también No te olvides de mandarme un mensaje No te olvides de mandarme un mensaje A mi Instagram Y pues bueno ¿Para qué sirve ese mensaje? Me puedes recomendar Me puedes Puedes pedir que te mande saludos Me puedes recomendar videos O lo que tú quieras Simplemente mandame un mensaje Porque YouTube me quitó los comentarios Suscríbanse Y pues bueno Ya se acabó el video Y ya se acabó el video Estoy intentando salir de cabeza De lo cual vas a Me veo Hola Hola Suscríbanse por favor Dejen un like Y pues bueno Dejenme suerte No me quiero romper